Hola que tal a todos, Hurtado2000, continuamos con este Let's Play de Marderet Seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo, ya dijimos que íbamos a ir a la iglesia De allí nos vamos a ir sin entretenernos más por el camino Tengo que deciros que no se oye nada, escuchar O sea, solo el movimiento y los pasos del personaje, no sé si es que se ha quedado de repente el juego así En silencio total Mira, vemos otro fantasma Que desaparece Cuando te acercas a los fantasma desaparece Ahora se escucha un poco de música por lo menos Se había quedado el juego totalmente en silencio La iglesia está a 80 metros Podemos ir Por aquí Y por aquí Aquí no hay nada Que raro, que no haya nada Aquí Vale Vamos No hay demonios Bueno, nueva zona Ahí está, zona del puerto Hola, que guay, no pensaba que fuera así Hay un montón Los puntos amarillos, como veis, son pistas La iglesia está un poco allí en el puerto, un poco apartada Pensaba que estaba en medio de la ciudad Bueno, vamos a ver Qué nos dicen Yo no dudaría en acusar a mi jefa de brujería Ojalá existieran los fantasmas si pudiéramos hablar con ellos Sí, verdad Estaría bien Bueno, vamos a investigar Todo, 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 todo En esta zona Para ver qué descubrimos Por aquí Cuando se pone oscuro así es porque Es el botón para buscar los fantasmas Tengo que ir abajo Hemos dicho que está la iglesia Allí a 67 metros Voy a ver qué hay por aquí Una pista No hace falta que le pregunte por el tatuaje del coche robado Lo odio Me parece vulgar Y él sabe que no me gusta nada Supongo que es demasiado tarde Lo malo de los tatuajes es que siempre te puedes arrepentir Madre mía Llevo 9 de 38 fragmentos O notas Que hay de mi Mujer Voy a despejar esto Ahí está Y nos encontramos Creo que es la última De este caso Ah, no Necesito 5 más para descubrir la historia todavía De llama eterna 5 más Vamos a revelar esto Para subir por aquí Aquí hay otro Necesitas 4 más para descubrir la historia Ya sabéis que es otra historia paralela Que vamos descubriendo Según avanzamos Y parece que no hay nada más aquí Así que Nos vamos Vamos a bajar Se baja por aquí Revelar Esta nos va a contar algo Voy a ver esto Testimonio sobre los ojos del asesino Más pistas La testigo solo pudo Verle la cara al asesino Durante unos instantes Estaba oscuro Pero parece que se trata De un varón de raza blanca Con ojos azules Uy, pues le veo los ojos y todo Con lo complicado que era Eh... Antes de seguir Allí hay más pistas A ver si hay algo por aquí Por cierto Por aquí no podía pasar A ver si veo algo aquí Aquí no hay nada Vale, pues vamos a ver Qué es lo que quiere Esta señora Que está muy disgustada A ver Oye ¿Necesitas ayuda? Si puedo hacer algo por ti Yo no sé cómo he llegado hasta aquí Ni qué lugar es este No consigo recordar lo que me pasó ¿Por qué me siento así? Lo siento muchísimo Pero si estás aquí Es porque has muerto Lo sabía Mira Yo estoy igual Antes era detective Así que si quieres Puedo echar un vistazo A ver si encuentro algo Que pueda orientarte Pero Es que no sé Por dónde podrías empezar ¿No te acuerdas de nada? ¿Ni lo más mínimo? A veces el menor de los detalles Es la mejor pista Había Mucha gente Y una barca Todos estaban muy asustados Y Recuerdo ver el nombre Monohanset Por algo se empieza Veremos qué puedo hacer Monohanset Pistas Aquí se guardan todas las pistas Bla 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 Porque siempre me hice lo mismo Si ya lo sé Me parece acordarse No parece acordarse de mucho ¿A qué se referirá el nombre Monohanset? Bueno pues ya sabéis Una barca Mucha gente El nombre de Monohanset Ya sabéis Cómo murió la mujer De la playa Vale Hay que ayudarla Hasta que no descubramos Por qué murió No salvamos su alma Y abandona Este mundo Medio de los muertos Por cierto Esto se puede revelar Me lo voy a saltar Esta es su necrológica Dice que murió Cuando la barca En la que iba Se volcó Y se hundió Nunca encontraron Su cuerpo ¿Qué es? ¿Y en la barca? ¿Qué hacía en la barca? Vale Algo hemos descubierto ¿La barca será esta? No Sería muy evidente ¿Alguna de estas? Una de cinco Mira, aquí hay más Aquí se fueron dejando velas A lo largo de los años La mayoría parecen De tipo religioso Pues eso no me aporta mucho Aquí hay algo más Foto enmarcada Una foto de la superviviente Del naufragio Del barco De vapor Monohanset Bueno, se supone Que vino hasta aquí Hasta la playa ¿No? No, no sobrevivió Se supone Si murió Hay una nota Te echaremos de menos Eres una heroína Para todos nosotros Para todos nosotros Parece que varias personas Le deben la vida Vale Me la voy a jugar Vale Vamos a jugar A que me la voy a jugar Creo Creo Bueno, el barco Donde iba Se hundió ¿Vale? Y creo que solo quedaba Voy a poner una de estas barcas Y como hemos visto Había cinco supervivientes Aquí en el marco Esto aquí Yo voy a hacer de detective ¿Veis? Cinco supervivientes Creo Y quiero pensar Que decidió su sitio A alguien de aquí Para que solo vinieran estos cinco Y ya se quedó en el barco Allí Y murió en el barco Venga, va Me la voy a jugar así Vamos a seguir revelando Parece un homenaje O algo así Seguro que se han dejado más cosas por aquí Si las encuentro Quizá pueda poner esta historia en orden Cinco cinco pistas encontradas Ya las tengo todas Por lo que veo A ver si quiere algo No, no me deja ir más allá Yo creo que ya lo tengo Por aquí no se ve nada más Ceniceros Donde nadie fuma El cenicero Uy, mi cenicero Mi cigarro Que nunca se acaba Vale, pues yo creo que ya lo tengo Cinco cinco pistas encontradas Vamos allá Venga, a ver Concluir investigación Aunque puedes intentar la respuesta Tu principal interrogante En cualquier momento A un lugar necesario Es probar toda la escena Vale Porque siempre me recuerda Una sexta Y creo que era esto Cuando el Monohanset se vino a Piki Ella no fue una víctima Sino una heroína Salvó a mucha gente Antes de que la barca En la que iba Sindiera Se merece saber Cuánto se lo agradecen Bueno, más o menos ¿Has encontrado algo? Ese nombre del que te acuerdas Monohanset Es un barco de vapor Que se hundió cerca del puerto de Salem Si no fuera por ti Habría muerto mucha más gente Eres una heroína Pero si los salvé a todos ¿Cómo? ¿Morillo? No soy tan buena, nena No seguiste salvarlos a todos Pero lo intentaste Tu barca volcó No sé nadar Seguro que me ahogué Lo siento No No lo sientas Gracias a ti En lugar de miedo y tristeza Sentí orgullo Si no fuera por ti Nunca lo hubiera sabido Gracias De corazón Un placer ayudar Adiós Y trofeo Amnesia Se supone que es Ayudar a esta chica Ya la había leído antes Hay que ayudar a varias personas En el juego Una de ellas era esta Bueno Vamos adelante A nuestro camino Hacia la iglesia Largo y arduo camino Estamos tardando más de las cuentas Nos encontramos un montón de cosas Una plaquita Estas placas hay 25 en total También hay que encontrarlas todas Desde este lugar Desde este lugar se puede contemplar El punto de partida De muchos corsarios Que operaban con el permiso De la Marina Continental Durante la Guerra de Independencia Salem fue el principal puerto Desde el que partían Barcos armados Para atacar a la flota De la Marina Real Intentando ejercer presión Sobre el vecino puerto De Boston Ole Ahí hay muchas más cosas Vamos para allá A ver qué hay aquí Qué chulos están aquí Hacéndose la foto Voy a ver Ahora leo Voy a registrar esto primero Pensamientos de Julia Las fotos que nos sacamos en la playa Salieron genial A pesar de que casi era de noche En especial me gusta La que hice a Ronan En la puesta de sol Puede que no se le vea muy bien la cara Pero su silueta es inconfundible Y hace que todo a su alrededor Luzca mejor La oficina de turismo Podría usar esa foto Para promocionar la playa de Salem O sea que soy yo Con mi mujer ¿Este soy yo? Joder Sí Bueno Vamos a ver Otro recuerdo Me ha hecho sonreír como tú, Julia Y trofeo coleccionista 50 No tengo palabras para expresar Lo feliz que me hizo Julia Y no sé qué tiene que ver el tatuaje Ah, bueno Que no es el tatuaje De ese recuerdo Son recuerdos simples Madre mía Todo lo que tengo aquí, chaval Puh Todo lo que tengo ahí Ahora Seguimos Adelante Iglesia Vamos para allá Cuando te das a la fuga Necesitas un refugio Un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo Pero jamás podrás huir de las preguntas Te seguirán a todas partes Tengo que averiguar dónde está la testigo Mira, de aquí de primero ya tengo cosas que hacer Oye, ¿esos son demonios? Creo que sí ¿Demonios en una iglesia? Pero por Dios No se supone que Dios Aquí nos protege A ver ¿Una sierra, tío? Necesita 10 más para descubrir Para descubrir la historia O sea, que esta es otra historia nueva Por aquí no puedo pasar Bueno, antes de ir arriba Vamos a ver qué hay por aquí Aquí hay un tío Seguramente que tengamos que ayudar Por lo menos está bien iluminada Y no estoy sola No Veamos ¿Qué ha sido eso? No parece que aquí te acompañe mucho la gente Allá hay un cuervo No sé si podré poseerlo Este le puedo preguntar Pero antes vamos a ver qué hay por aquí Revelar Eh, está la que se escondió La testigo, ¿no? Esa es la chica No había una pista sobre la iglesia en el apartamento Hostias ¿Esto? Padre, ¿podría quedarme aquí durante algún tiempo? Oh, claro La iglesia está para ayudar Tenemos un ático en el que te puedes quedar Lo que quieras El ático Quedaros con ese dato ¿Estás viviendo en el ático? Será mejor que le haga una visita Vale Tenemos la pista súper importante Bueno, vamos a registrar todo lo que queda por aquí Otra sierra Necesitan nueve más para descubrir la historia Vale, es otra historia aparte Igual que lo de la... Coño Por ahí no puedo pasar Otro Ah, que está pasando la aspiradora Por ahí puedo pasar ¿Puedo pasar? Cuando se calme Le preguntaré por qué necesita quedarse aquí Ah, vale Venga, déjame salir Que no quiero... Vale, tengo que escuchar todo el cantigo Dejar de poseer No me... ¿Qué pasa? ¿Me deja entrar? Ah, que vale, he avanzado El ático debe estar arriba Habría igual cómo llegar hasta el ático Pero no quiero ir al ático De momento, todavía Hostia, chaval Todo lo que hay aquí en la iglesia, ¿no? ¡Uf! Hay un montón de cosas A ver, ¿puedo pasar por aquí? No Para pasar tengo que poseer a este Otra vez Quiero ver todo lo que había primero en la iglesia Antes de pasar aquí a este lado Que no era poco lo que había aquí ¿Recuerdo este? ¿Esto es un recuerdo? Ah, no, es que se ven aquí así Ya está Sombrero de Ronan Ante ayer vimos varias películas de gángsteres En blanco y negro Aún no me puedo creer que él no lo hubiera visto nunca Para mí lo mejor son las escenas románticas Para él lo de los tipos duros Al día siguiente le compré un sombrero Fedora Al principio no parecía muy convencido Pero desde que se lo puso Forma parte de él Creo que no se lo Va a quitar nunca Y tú que dices Si de verdad hay alguien allá arriba Por favor, vela por nosotros Señor Espero que esto ayude Muy bien Nunca se ve a tanta gente rezando Seguro que sus víctimas se encontraban solas Al menos no estoy sola No se le ocurrirá venir aquí ¿Verdad que no? La verdad es que no No dicen mucho Están aquí Rezando Tranquilas A ver aquí en un altar había algo Oh, cuando me casé Hay una promesa de la que nunca me arrepentí El mejor día de mi vida Desde el primer momento Supimos que tarde o temprano Acabaríamos aquí Y ya está No hay más ¿Qué me queda? Por aquí No puedo dejar de quererle Él es quien es Y yo no puedo evitar lo que siento Intento apartarme de él Ser razonable Buscar a alguien con quien pueda llevar una vida normal Pero no dejo de pensar en Ronan No me lo puedo sacar de la cabeza Es amor de verdad Muy bien Otro cuervo Que no hace nada Vale ¿A este le pregunté? No No le pregunté Me lo saltaba ¿Qué pasa? ¿Hola? Ah, que tengo que preguntarle directamente Eso tiene que oler a podrido Tiene un olor delicioso Huele a ella ¿El qué? Ah, un zapato tiene, ¿no? ¿Por eso te dedicas a saquear su armario? No, no, no Las cosas del armario son demasiado nuevas Además seguro que se daría cuenta si alguien lo revolviera Esperé hasta que las tiró Siempre se me ha dado bien esperar Y mirad A veces se da la vuelta como si supiera que la estoy observando Esto es un milón ¿Y qué pasaría si te pillara? ¿Entonces qué? Te haría pedazos ¿Por qué lo dices? Nunca me he afectado en el pasado Haría lo mismo que con las anteriores Y seguiría adelante con otra Seguir adelante en este lugar puede ser más difícil de lo que crees Esto es un violador o algo de eso Oye, búscate a otra chica Esta es mía Sí, sí O sea, lo que tiene es un zapato, ¿no? O algo de eso Por lo menos está bien iluminada Y no estoy sola Pues nada, no dice nada más O vale Vale, pues ya está todo hecho En la iglesia Por ahí no puedo ir Bueno, pues nada A pasar al otro lado Y voy a investigar No sé si ir al campanario Y investigar por allí Por la parte de... Por aquella parte de allí Yo creo que antes Que subir Voy a investigar esta parte de aquí Que no sé si serán como Apartamentos, ¿no? De la iglesia, no sé Es muy raro Antes de salir aquí al patio Esto Aquí Investigaremos un poco por aquí Bueno, de todas formas Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este capítulo La verdad es que ha sido... Ha estado muy entretenido Y ya sabéis Dadle a like, favoritos Y comentad Un saludo y hasta el próximo vídeo Chao